El Corralero Una fuerte entrada Sí señor, el miércoles tiene que ir a Calama Para jugar con Cobreloa por la Copa Chile Semifinal de Ida Nacional Acá está Jordi Dejó atrás a Corjera Bonito el juego del Jordi En el paseo Desencajado de Gustavo Huerto En su cuerpo técnico Ojo que viene Gil Grunleo Valencia Fiquete que no ha tenido trascendencia En el armado del Vuelta Acá está Gil Thompson A pura Corjera, siempre Thompson Problemas sin resolver Acá está el Colorado Gil para Thompson El Rópido Jordi Mira hasta donde lo va a buscar a Largón Porque dejó atrás a Corjera Más allá de aquí Pizarro está más que contento Por un medio campo de Colo Colo Que hubiera funcionado Y hay que reiterarlo de manera fanta La participación de Toro En la jugada Bien por Pizarro En todo caso Y que al igual que Fuentes hoy día Se da maña para llegar con el alto Es el equipo con lo Colino Bruno Gutiérrez Jordi Ahora viene uno del futuro del partido Acá está Jordi Se sube a Naguilera Y el quiebra de cintura Y acá está Jordi Y que buena la fiesta Venga Jordi Gutiérrez Jordi Se va a meter en el área Acá está Jordi Que chance Se le da al que ejecuta Hablo por el de Pizarro Para ir saljando El de Vicente Que da el Cristian Toro La pelota iba adentro El de Vicente De Vicente El de Vicente